Bien señores, vamos de nuevo a hacer el próximo recorrido. Síganos, compartanos, visítenos. Saludes a la cámara, ahí es nuestra gente del pueblo, mire. Hola, hola, hola. Aquí está el emprendedor esperando su gente. Mire, qué tal familia. Bien. Todo bien, va. Todo bien. Aquí los esperamos, ¿con qué productos? Con pupusitas, almuerzos, tortillas. ¿Hasta qué horas estamos? Desayunos desde las 5 hasta las 3. Ahí estamos, gracias. Feliz día. Feliz día a todas ustedes también. Gracias señores. Amén. Miren señores, todos esperan. Que nos activemos. Esta es la calle que nos va a llevar. Bueno, si esta calle no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Vamos a salir a cabal allá al ingenio de la cabaña. Es la famosa calle vieja. Vamos a ir a visitar unos pasajes de aquí. De estas colonias. Pasaje de Robertillo. Pasaje de Robertillo. Vamos, seguimos avanzando por acá. Hay unos pasajes que no los hemos visitado. Estos creo que ya los frecuentamos en una ocasión. Ya están colgados aquí siempre en el mismo perfil. En la misma plataforma usted nos puede encontrar. Puede encontrar cualquier otro tipo de variación en información. Y si quiere algo en especial, pues nosotros podemos hacerlo a través de la lente, por supuesto. Para que usted esté informado de lo que es, de cómo estamos en la ciudad de Aguilar. De cómo vivimos, de cómo lo hemos desarrollado, cómo lo hemos desarrollado. El estancamiento o no. Las calles, la infraestructura, la sociedad. Seguridad. Todo lo que es de interés. Porque sabemos que Aguilar es de todos nosotros. Bueno, vamos a entrar por este pasaje. Que creo que este si no lo hemos frecuentado. Vamos a ver por aquí. Este pasaje. Ah, pero este pasaje tiene fin. Aquí. Sí, tiene tope. Allá al otro lado, sí, los mandos. Tenía años de no venir por estos lugares. Pero años quizá cuando estudiaba en la escuelita los mandos. Esto es. No sé ya para qué. Qué es lo que hay. Este taller quizá. Ah, cabal, como dije, tenía tope. Sí, hasta aquí llega. Exactamente como me lo imaginaba. Pero bueno. Despertando un poco la nostalgia para los que nos ven. En cualquier lugar de Aguilares. Porque hay gente que vive en Aguilares y que no ha salido nunca de sus colonias. Pero nosotros se las acercamos a través de esta lente. Aquí un saludo a todos ellos. Los que nos ven. Peraza, don, cabezón. Estaba de cumpleaños. Felicidades, brother. La Julia Colguín me dijo que venía también de Estados Unidos a visitarlos. Pero no sé en qué fecha. Se les calmó bueno. Pero aquí las esperamos. Saludes a todos ellos allá. A Daniel Sosa. Sosa Ficción. Saludos también a él y a Memito. Estamos haciendo programas ahora. Bien interesantes. Véanlos. Ahí están colgados también. En las redes sociales. Vamos a ver. Este pasaje ni sé cómo se llama. Pero creo que tiene tope también. Vamos a entrar. Esto queda acá, señores. En tu tierra, Aguilares. Muy tranquila la zona habitacional de este lugar. Pasivo. Cero ruido, cero. Una paz. Bonito. Dios bendiga a la ciudad de Aguilares. Dios bendiga a las personas que nos ven. Todos sus propósitos. Pues se cumplan, ¿verdad? Si quieres saludar a alguien especial también. El medio se presta para eso. Es que les dije que este tenía tope. Cabal. Uy. Miren. Vamos a caminar por acá. Vamos a ver si podemos transitar. Si de transitar sí se puede. Creo que aquí me voy a cruzar. Wow. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los viejos tiempos. Sí, sí, sí. Miren. Vamos a ver. Vamos a jalar la bicicleta por acá. Vamos a seguir avanzando. Estos pasajes, como bien le vuelvo a ir, le repito. Tenemos años de no transitar. Saludos a todos los amigos en Houston, Los Ángeles. Saludes. Saludes. Buenas épocas del amigo de Guazapa. Músico internacional que tenemos nosotros. Orgullo de aquí, de Aguilares. Aquí nos viene a deleitar con su voz el amigo de Guazapa. A su hermano, el Capi. Son los embajadores. Bueno, seguimos avanzando por este pasaje. Unos saludos a todos ellos. A los amigos en Houston. Muchos recuerdos. Pero aquí les enviamos estas imágenes, ¿verdad? Para que se recuerden de sus aguilares. No lo olviden. Vamos a darle un paneo a este lado. Este pasaje me lo habían requerido y yo no lo había venido a visitar. Pero ahora se los estamos llevando hasta su mano. Bueno, continuamos. Vamos a seguir avanzando por esta colonia, Los Mangos. Que vamos por este pasaje. Por aquí creo que vivía Pringas, que es el señor que... Bueno, buen amigo de los años noventa, ¿verdad? Allá. Esta es la cancha de las tres campanas, señores. Esta es la cancha de las tres campanas. Tres campanas. Tres campanas. Ojalá que llueva. vean que los cultivos están ya hay gente que no ha comenzado a cultivar ojalá que llueva señores están los amigos ya jugando bueno clásica esta calle también clásico este pasaje este pasaje donde yo voy a llegar creo que es donde estaba aquel bar que le decían la usa aquellos ochenteros, noventeros se van a recordar de él la usa donde llegabas con el cassette dos colones te cobraban por cada lado que ponías y te venían aquellas regias de aquellos tiempos bueno este pasaje si no sé cómo se llama pero este si alguien aquí en la red nos puede ayudar con el nombre te lo agradecería prohibido botar basura eso sí es verdad mientras más rótulos de esos va a ser mejor para nuestra comunidad quiera la usa quiera la usa usamos algo despacio ya todo cambiado amigos todos aquellos que emigraron en los años 90 80 ya ves que todo está cambiado un saludo a Milo al peche estuvimos hablando el sábado ahí con esos dos muchachos que bueno el peche está viniendo con bastante frecuencia y Milo pues ya pronto va a venir por acá esta es parte de los mangos saludo a ellos al cuillín Edgar su familia a Jairo dejado llorando a Moco Walter León dejado llorar por el dichoso Madrid tiene tope mire bueno de regre señores así es mis estimados esto es Aguilares actualizado 2023 gracias por compartirnos por darle like por seguirnos por las reproducciones periódicas vamos retornando de donde iniciamos ya calle central de los mangos amplia calle bonito aquí hay una vida nocturna señores impresionante también pupuserías juguerías pastelerías hay golosinas muy bonito para venir acá a darse la vuelta muy bonito vamos a ir a este pasaje creo que este lo dejé que número de pasaje es este el 10 este es el pasaje 10 este tiene tope también pasaje 10 pasaje 10 pasaje Diego tiene tope aquí señores vamos a bajar un ratito allá es donde ingresé por este lado bueno vamos retornando este es el pasaje 10 de la colonia Los Mangos Dios bendiga a toda la gente y familias de la colonia Los Mangos también salud 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 estos pasajes nosotros los recorrimos recuerden los tiempos de los años 80 ¿qué pasó Ariel? ¿cómo estamos? todo tranquilo todo tranquilo Ariel ¿qué quieres vivir? yo veo que allá vivía todo tranquilo aquí vivo papá Ariel cuídate bueno vamos avanzando entonces señores ya para finalizar esta transmisión diferida 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 así que busquenos en YouTube también ahí estamos como Aguilares Channel o si quieres verlo ya en pantalla en otro tipo de calidad de imagen ahí estamos en el Aguilares Channel en YouTube hemos habilitado ahí una página seguimos avanzando ¿qué onda aquí? ¡suave! 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 vamos ¡suave! ¡suave! el pasaje ya es de la ex piscina Cinco Rosas Taller de bicicletas Que voy a traer la mía Para que me le hagan el derechado A los rines Bueno A próximos negocios Vamos a ir por acá Ya las calles muy bonitas también Bien fino Así es señores Esto es parte de la urbanidad De la ciudad de Aguilares Que está ubicada a 33.5 kilómetros De San Salvador hacia el norte Usted puede venir a visitarnos Aquí tenemos una plaza ferroviaria La toma Tenemos el centro comercial Un mercado 24-7 Tenemos el Tiangue municipal Usted puede venir a comerciar Un comercio pujante Todos los días Usted puede encontrar por mayoreo Todo lo que son legumbres Granos básicos Frutas Y todos los productos Que más se comercializan A nivel nacional Ustedes los pueden venir a buscar acá A la ciudad de Aguilares Esto es Aguilares Señores Parte de la colonia Romero Así es señores Recuerden el taller va Taller de carpintería Del Choco Norris Casa Malguapa Cuántas hipotadas Vino a prender Y en la panadería De René No digo Cómo le decían Porque no voy a hacer Que me ofendan Ya salió un borrachín Aquí ofendiéndome Que por qué ando grabando Dice No le quise responder Como se debe Porque Soy un poco Explosivo Aquí es donde Iniciamos A hacer el recorrido Por toda esta ala De la colonia Los Mangos Que es la ala Oriente El Ticalito Saludos Iván Yo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo Cambiando Está lleno Urbano ¿Qué onda Bobby? El Bobby Aquí ya vamos retornando Nuevamente Vamos a irnos por acá Bueno aquí Vamos a buscar Donde está el comercio Ahí va a caer Ya me va a caer Aquí en el centro Vamos a buscar Donde está el comercio Que vean Que hay un comercio Prujante En la ciudad De Gilares ¡Ey! Saludos también A todos los empleados Nuestra ciudad Saludos a los amigos De Guazapa Del Paisnal Creo que La gente Que nos ven En los municipios Aledaños Tenemos mucha gente Muy emprendedora Del Paisnal Y de Guazapa En la ciudad de Gilares Muy queridos Somos hermanos Vámonos ¡Vámonos! ¿Qué pasó Basilio? Miren